Manitos como están? Espero que se encuentren bien. Directamente nos vamos al susto. Nos llegó este carro que tiene una mega fractura. Chequen esto. Dice el Gio. Esta reparación hay que hacer un refuerzo, no Gio? Yo pensé que era la forma, pero cuando lo acomodó el Gio. Se ve muy bonito adentro. Parecía como branquea de esos carros deportivos. Pero no me dijo, está bien tronado. Chequen, está todo quebrado adentro. Entonces Gio me dice, que crees? Que vamos a hacer un soporte que ancle los dos perfiles. Y después ya podemos reforzar. Dice que con eso queda. Me gustaría poner soporte adentro Gio. Y luego con la pistola de las grapas. Reforzar aquí. El refuerzo nada más lo voy a poner aquí abajo. Y aquí todo el soldado con grapas. Exacto. Para que quede bien, no? Sí. Entonces, esa es técnica del Gio. Yo honestamente le dije al Gio, pues cambian la defensa. Dicen, no, es que no quiero gastar. Pues adelante. ¿Es plástico? Sí, este es plástico. Entonces. La original. Va, que va. Vamos a ver qué hace y ahorita les enseño. Chequen, manitos. El Gio ya acaba de conformar su pieza. Hizo una plantilla. Se rifó bien con su plantillita. Ya hizo las medidas. Va a reforzar. Ahora, me comenta. Ahorita va a sujetar con las pinzas de presión. De tal manera que la pieza ya no se mueva. Y después viene nuestra máquina Santul de remache. Ahora, tenemos diferentes calibres de remache. No le vamos a escatimar en los remaches. O sea, que quede sobrado. De tal manera que esto quede bien. Después hay que pelar toda la pintura. Que tiene mucha fractura. Este carro ya lo habían repintado. Mira, hicieron un esmalte. Sí, está repintado. Otra madre, vamos a tener que meter esmalte para que no haga reacciones. Y después, a lo mejor, el transparente mamaloncísimo arriba. Porque sí tiene algo de variación de tonos. En la estructura de las fascias. Si ven, aquí está más aceptable. Pero están reparadas estas piezas. Esa fue la pieza que nosotros pintamos. Y chequen, después de... 3, 4 meses, 6 meses, sigue brillando precioso. Que bien se ve. Manitos, vamos a hacer pruebas con este SELEC A250. Con lo más galletudo que tenemos. Que es el Mencerna 400. Tengo un 300 todavía en la casa. Guardado, pero... Ahorita aquí en el taller tenemos ese. Chequen... La cantidad de daño. A ver si le puedo bajar el brillo. Chequen esto. O sea, no, 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 no. Está extremadamente dañado. A ver si está acá, a ver. Chequen cómo se ve. Ahora, me voy a la carta fuerte ya. No hay otra. Porque no estamos logrando. Aunque les voy a decir algo. Estas fueron las que pintamos nosotros hace como... Híjoles, ¿qué será? Unos... Siete, ocho meses. Están brillosísimas. Esta que da un par, ya tiene golpes nuevos. Pero creo que estas son esmaltes. Que nada más. Que daño tan severo, tan... Tan intenso. O sea, nunca había visto... A ver si me enfoca en mi mano. Chequen cómo se ve todo... El daño. Pero parece que ya tenían una reparación. Esta, mía. Entonces, ahorita vamos a ver cómo le está yendo a Cristian. No, no lo has hecho nada, güey. Mira, va a sumarnos. Vamos a darle, espérenme. Déjenme hacer una prueba yo. ¿Tienes agua? Sí. Échale. Sí, yo voy a grabar. Está grabando. ¡Ya estás grabando! A ver, la lamparita. Quitó mucha raya y me dejó rayas nuevas de la borla. Esas ya van a salir, por ejemplo. A ver, espérenme, déjame, le pongo ahí. Ahí agarré. Esta raya que se ve... Estas son las que no quitó. Las que están en un poquito de arito fina son las de la borla. Seguramente la esponja los va a quitar. Pero no, no, no. Qué daño. Vamos a seguirles bonito ahorita. Lo que voy a hacer es retirar el pegamento que le echaron aquí. Para volver a hacer la base y que quede totalmente sujeto. La parte de abajo ya quedó. Simplemente fijamos por dentro, rasuramos y ahorita le vamos a dar detalle. Viene bien destruida esta defensa. Todos estos chips los vamos a disolver. Chequen amigos, todos los chips de carretera. Si lo tocan, está el cráter. Ahora, qué voy a hacer. O sea, el cliente me pagó por detallar la defensa y pintarla. Entonces, voy a usar la 240 y con el índice o el pulgar, todas estas tengo que lijar y desbastar la pintura que está en un costado. Ahora, muchos me van a decir, yo les pongo plaste o puti o todo. Le digo, correcto, le puedes poner, pero el puti ya estando en contacto con la pintura, me puede hacer reacción o craquetear. Entonces, eso es lo que queremos. Si le tocan, ya no hay sensación. Es un chorro, claro. Voy a trabajar, le cobré por tiempo. ¿Cuánto? Le dije que un día de preparación. Y después que me pague lo de pintura. Aparte, él me dijo que sí. Pues entonces, es lo que voy a hacer. Sea un trabajo bien profesional. Ahora, tengo el problema de que esta pintura ya le echaron esmalte. Entonces, ¿cómo soluciono eso? ¿Puedo poner otra pintura en esmalte? Hay varias formas de trabajar esto. La que yo opté es poner esmalte otra vez. Que rellene, que cubra, que no haga reacción y después le voy a poner dos de transparente. Así sí me va a permitir trabajar. La otra, que pues obvio va a encarecer, es que tendría que emprimar toda la pieza y pintar. Pero si voy a emprimar hasta la orilla, tendría que haber cobrado esas piezas. Yo le expliqué, me dice, no, que quede bonita nada más. Tampoco quiero tanto, dijera, si fuera carro último modelo año, dices, va. Dice, este carro no lo traigo así. Realmente, nomás lo quiero levantar para que no se vea maltratado. Pero no le quiero invertir más dinero del innecesario. Y dije, bueno, ya le ofrecimos las alternativas. Él, él decidirá cómo lo maneja. Entonces, voy a seguir lijando, manitos. Bastantes horas, minutos, hasta que desvanezca todo esto de aquí. Y ahorita ya les enseño cómo vamos, ¿sale? Manitos, vamos a preparar pintura. Está usando esmalte, ¿verdad, manito? Sí, esmalte acrílico. ¿Cómo lo estás combinando? Yo, este, estoy para dar unas primeras manos para cubrir ahí. Este, voy a usar, casi por lo regular lo usan todos 50-50. Yo lo pongo en 50, pero sí estaría chido ponerlo un poco más espeso porque trae mucho detalle, ¿no? Sí, ahorita es para empezar a cubrir para después ya... ¿Pero lo dejaste 50-50 o lo dejaste un poquito grueso? Sí, porque si no, no... Si fuera para cubrir, este, algún primer o un detallito así, sí estaría padre echarle 50-50 como una tinta. Pero, híjole, la defensa venía destruida. Le dijimos al dueño, oye, como que ya es cambio, ¿no? Y dice, pues, que aguante otra reparación. Y le dijimos, va, ya le... Ah, pues, vieron la plaquita, los remaches, todo. Está todo aguado a la defensa. Pues, nosotros hacemos lo que el cliente nos pide. Siempre damos alternativas. Y ahorita fue, la alternativa fue de, please, cámbiala. Pero, pues, él nos dijo, Nel, reparen. Y, bueno, chequen, a pesar de ser un acrílico, sí es traslúcido. Muy ligerito. Pero, bueno, vamos a darle. Vamos a ver qué tal le va el Gio. Presión baja, alta, media, ¿qué vas a usar? Alta, media. Alta, media. Para estirar el material. Fíjeme, le cierro la puerta. Acuérdense de las corrientes, Dale. Y ahorita le sigo. Chequen, hermanitos, cómo viene lleno de detalles. Y ahorita sí cubre bastante bien. Vamos a ver qué tal le va el Gio. Déjame abrir la puerta. Chequen, hermanitos, me acaba de interrumpir un cliente. Pero todo sea por la papa. Chequen el Gio. Qué posición más sexy. Es, no, cómo se llama el de la maja dormida. No, 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 la maja es una que está acostada en la cama. Es una de jabón, es una de 4 segundos. Chequen, a pesar de ser pintura roja, nos estamos apoyando con nuestra lámpara LED de 150 watts. Para ver si no hay manchas. Chequen, qué bien se ve esto. Puedes prender la lámpara allí. Tú, píjame del otro lado. Ahora, estamos utilizando un acrílico. ¿Qué vamos a hacer para que se vea mejor este trabajo? Le vamos a dar una con transparente. Tráete la lámpara arriba. Creo que arriba le falta. Chequen. ¿Ya vieron? Esas son las manchitas que faltan. Ahí está, le vamos a dar, hermanitos. ¿Es la segunda mano o la primera mojada? Este, estoy terminando de cubrir. Ah, ahorita solamente está cubriendo. Qué bonitos son los... Sí, que se abría y le damos a cubrir, ¿no? Sí. Vamos a dejarlo que descanse, hermanitos, porque ya trabajó mucho. Sí, hermanitos, vamos a aplicar la tercer mano de color. ¿Qué estamos haciendo? Dándolas con alta presión para que le quede bien estirado al guío. El guío es especialista en los acrílicos. La neta, los rines se los rifó bien perrones, los del Cupra. Y se va a aventar los del Audi de mi manito de allá de Guadalajara. Me dice que, este, me pidió un esmalte acrílico, súper intenso el material. Y va a ser su combinación con un Spice Gaker para que quede bien brilloso. Lo más que va a tener que pintar las tapitas. Y el centro del rine me dijeron que así lo dejara. Entonces dije, bueno, ustedes díganme, no hay tema. Ahorita vamos a revisar que no tenga manchas para ya a lo que sigue. Chequen, hermanitos. Transparente con tinta acrílica y un acelerador para poliuretano. Aquí está haciendo mucho frío. Chequen, además. Son las recetas del Dr. Gio. Yo creo que Gio inventó el esmalte. Porque sí, este güey lo domina bien, cabrón. Miren nomás qué bonito se ve. Ah, y aparte vamos a echar la reseña de la pistola de la Endozer con esmalte. Que nos hizo batallar en un esfume que hicimos porque siento que la boquilla está muy gruesa para los metales. Pero miren qué bonito se ve. Vas a echar, ¿cuántas manos? Otra más y ya da. Vas a echar otra más, pero miren. Como caramelito. Vamos a ver qué tal le va. Espero que no se escurra porque hace frío. Pero se ve bien. Manitos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué están viendo que pintamos otra vez y ya habíamos pintado? La solución es simple. Utilizamos un acrílico y lo que queremos es hacer el efecto Vegas. El efecto Vegas es pintar toda la superficie de una pieza y posterior a eso se asienta con mil otra vez y le volvemos a aplicar transparente dos manos. ¿Qué es la finalidad? Para darle intensidad al brillo. Chequen cómo brilla. El cliente me pidió algo especial. Me dijo, quiero que me apoyes con esto, quiero que se vea bien, bien caramelo, bien brilloso. Hay alternativas. Entonces, hay que hacer eso. ¿Se puede hacer un tercera? Sí, pero ya no sé si aguante tanta pintura la defensa. Miren qué bonito está brillando. Entonces, esa es una técnica. No había conocido a alguien que la aplicara, pero sí lo vi en algunas páginas de YouTube, en canales de YouTube que decían, este efecto le da intensidad. Yo se lo oficé al cliente y me dijo, te apoyo, hermanito. ¿Qué bien se ve? ¿Qué bien se ve? ¿Qué bien se ve? Así que hermanitos, ahorita me puse a pulir acá todo este costado, ya Adrián agarró la máquina. ¿Qué bien me quedó? Puedes llorar, Adrián, ya está puliendo bien. Creo que ya lo voy a sacar de la escuela. Es que se le dio el detallín. O sea, no, está puliendo muy, muy, muy bien. Son las cosas que después de tanto explicarle, una, dos, tres, mil, hasta que dijo, ya, ya, ya sé pulir. Ahora, derivado a esa camioneta, vamos a agregar un paso más nosotros. Después de detallar todo, vamos a lavar para sacar todo. Que a veces pasamos un trapo y le limpiamos y dices, pues sí, pues al final queda limpio. Pero, ese cliente nos dijo, oye, es que hay blanco hasta allá atrás. Y va, caray. Pues hay que limpiar, ¿no? Pero, chequen, qué bonito se ve. Ya vamos de gana y ya estamos terminando. Mañana me voy a dedicar a pintar ese carro. Hoy se preparó. Mañana vamos a ver cómo nos va. Manitos, vamos a aplicar lo que es el cerámico en esta ocasión, C-Quartz. Más o menos dura un año o dos años. Lo que estamos haciendo es aplicación de todos los cuartos o más ni todas las piezas para protegerlo. Ahora, en la pieza nueva no lo vamos a aplicar porque acabamos de pintar. Es la única pieza que no va a llevar cerámico. Ya en 30 días que regrese el cliente ya se lo podemos aplicar. Vamos a ver qué tal le va al Cristian. Chequen nada más que bien le está agarrando este brillo. ¿Qué pasó, manito? Nada. ¿Qué te ríes? Se me cayó, eh. Se me iba a caer. Acuérdate, después de un rato se gira la toallita y tienes dos toallas. Ah, agarras las dos. No, lo bueno que cuestan 150 pesos cada una. ¿Me la descuentes? Yo creo que sí porque de plano no. Hola, Shakira. Hola. Hola, Piqué. Ya facturé. Manitos, ya estamos en la fase final. Chequen ya el último. ¿Es la última pieza? Ah, no. ¿Qué? Faltan las dos puertas. Miren nomás cómo brilla. Ahora chequen este brillo de acá. Qué buena corrección hicimos. Miren nomás qué belleza. Están ofendidos porque... Ah, yo también hice el techo, güey. Ah, ¿verdad? ¿Ah, verdad? Y pulí la defensa. Lo sé. Ya casi vamos terminando, manitos. Yo creo que ya de aquí nos vamos a la fase final. Acuérdense, estamos trabajando ahorita el aire libre. Hay que estar bien pendientes del flasheo porque si se seca se vuelve una piedrita dura y se puede utilizar un pulidor suave para retirar los excesos o en su defecto prepsol o en su defecto... Propílico. En un propílico también. Hizo propílico. ¿Cómo propílico? Y ya con eso ando retirando. Ya ahorita vamos a ver, este, relimpiar este, los de estos. Le estaba diciendo a Cristian que encontré una manera muy buena con un cepillo de cerda extremadamente suave. Le, le introduces las cerdas y va retirando el exceso de producto. Pero ya casi terminamos. Manitos, vamos a quitar tantito del producto que queda con un cepillo de dientes bien suave. Y lo que está haciendo el Gio es utilizar un pulidor de mano, pero ahí no entra la máquina. Entonces, pues el chiste es que se vea brilloso y ya está muy complicada esta defensa. Las partes, no, 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 está, híjoles, bien, bien, bien complicado para detallar. Y ahorita vamos a pulir todo a mano con todas esas hendiduras. La parte de la reparación quedó bien. De hecho, eso era la meta. Pero, híjole, la defensa está que se cae sola. Chequen cómo se mueve todo esto. O sea, yo creo que este recibió un mega golpe frontal y medio la armaron ahí. Que frontalmente se viera estético y todo. Pero qué mal está este, este marco. Yo creo que sí, voy a investigar a ver si no necesita por ahí algún otro soporte. Porque está muy, muy sensible. Manitos, hemos terminado. Les voy a enseñar cómo quedó. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay, just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me